Mary Luzardo nos dice hoy qué son las terapias holísticas y cuándo debemos recurrir a ellas. Cuando hablamos de terapias holísticas, estamos hablando de una medicina alternativa que se enfoca en ver al individuo como un todo. A diferencia de los tratamientos de medicina tradicional, que se enfocan en una disciplina o área específica, este tipo de tratamientos contemplan al individuo también en su emocionalidad, viendo a las patologías ya sea física o visceral, que tienen una raíz y la raíz siempre es emocional. Entonces va a dirigirse a sanar esa raíz. Hay diferentes técnicas, diferentes metodologías de estos tipos de tratamiento que principalmente son abordados desde la medicina naturista, la medicina energética, que es más contemplado en diferentes tipos de tratamientos, pero que siempre va a ir a buscar que el paciente tome conciencia de su estado emocional, su estado físico, su estado de salud y su estado de bienestar, qué está haciendo la persona con ello y cómo llegó a esa patología. Este tipo de tratamientos son un complemento con la medicina tradicional, dado que son tratamientos diferentes, pero que buscan siempre una salud óptima del paciente, que él pueda reducir sus dolencias, sanarlas y poder tener siempre una mejor calidad de vida. Los invitamos a que puedan asesorarse en las diferentes metodologías y que puedan encontrar para cada uno de ustedes y su proceso la mejor solución.